Cuba Información Poco antes de las protestas de julio de 2021, el investigador estadounidense William Lioran mencionó en un artículo la amenaza de una crisis humanitaria en Cuba. Cuba dijo, importa el 70% del alimento, sus ingresos se han desplomado debido al corte de remesas dictado por Trump y el cierre de la industria turística. Lioran recordó que el hambre ha sido un arma del arsenal de Washington, desde la presidencia de Eisenhower, que ya predijo, si los cubanos tienen hambre, echarán a Castro. Desde 1975, Cuba pudo comprar bienes a subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países, siendo el 90% alimentos y medicinas. Pero en 1992, cuando la economía cubana tocó suelo con la caída de la URSS, George Bush, padre, aprobó la ley Torricelli prohibiendo dichas compras. La CIA informó entonces, la escasez de alimentos y los problemas de distribución han causado desnutrición y enfermedad en Cuba. Usar los alimentos como instrumento de coerción es una violación del derecho humanitario internacional. En 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2417, que condena la privación de alimentos en situaciones de conflicto. Joe Biden ha comenzado a levantar tímidamente algunas de las sanciones de Trump contra las remesas, visas y viajes, que han tenido un efecto directo en la mesa de las familias cubanas. La estrategia del hambre ha fracasado, pero ha provocado, de nuevo, incontables sufrimientos, sin que leamos una línea en los grandes medios internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!